A continuación presentamos Bueno, Bonito y Barato En Radio San Borja 91.1, Otra Mirada Bueno, Bonito y Barato Bueno, seguimos aquí en Otra Mirada Radio y nos acompaña para nuestro bloque Bueno, Bonito y Barato Juan Carlos Adrián Sen coordinador y programador del Gran Teatro Nacional que tengo que aclarar que no es familiar mío por si acaso, para que la gente deje de pensar que invito solo a mi familia Ya parece siempre la misma vaina Hay muchos oyentes en el mundo del arte, ¿no? Excepto Carlos ¿Cómo que excepto? Mi documental, un pulicharri, ha sido un éxito pero rotundo Esa es la suma de la izquierda Bueno, Juan Carlos Ayer hubo un lleno total en la primera función del Lago de los Cisnes ¿Qué tal estuvo? Pues estuvo estupendo La gente, la verdad es que yo tengo la costumbre de pararme en las puertas en los intermedios y al final para escuchar los comentarios así de incógnito y la verdad es que la gente ha salido muy contenta muy a gusto de este estreno del Lago de los Cisnes en una versión muy particular de Fernando Hurtado coreógrafo español que hemos invitado además con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional Esa era mi primera pregunta yo vi que era una versión digamos distinta yo he visto el Lago de los Cisnes ya en otras ocasiones en el Teatro Municipal digamos la versión más clásica no sé si nos puedes contar un poco en qué radica digamos tal vez esta diferencia para que el público que esté interesado en irlo sepa Bueno, es una es una interpretación que hace este coreógrafo español invitado Fernando Hurtado y lo que tiene él es que no no se ciñe por completo a un formato de la danza de la danza clásica como la conocemos normalmente sino que tiene muchos guiños al contemporáneo a la danza moderna hay la participación también de una guitarra eléctrica que este se acompaña o se acompañan muy bien con la Sinfónica Nacional o sea que eso ya puede dar un poco un poco de señales como una fusión una fusión un toque más moderno de lo que es el espectáculo se presentaba como un espectáculo neoclásico ¿no es cierto? si se presentaba como algo neoclásico pero bueno en estas definiciones todo cabe a veces ¿no? no pero debe ser sin duda muy interesante bueno teníamos habían algunos reparos ¿no? sobre el ciertas inclusiones como la de la guitarra eléctrica o algunos toques más modernos en la danza pero la verdad es que el público hasta el público muy conservador creo que ya se siente este se deja llevar también ¿no? cuando creo cuando una cosa está bien hecha cuando no son elementos gratuitos que se introducen este creo que el público hasta más conservador lo agradece ¿no? yo tuve la fortuna de estar ayer justo en el estreno del lado de los cisnes y realmente el teatro nacional es impresionante es un teatro de calidad mundial creo yo ¿no? como infraestructura digo como infraestructura creo que no tenemos nada que envidiarle a cualquier escenario moderno no digo solamente a América Latina sin exagerar del mundo ¿no? a nivel técnico a nivel acústica a nivel comodidad para el público también está a la vanguardia de cualquier teatro internacional ¿no? y además están trayendo espectáculos de también muchísimo nivel tengo entendido Herbie Hancock que está viniendo también pronto en agosto Sí, Herbie Hancock que está por presentarse ahora en agosto Gisha Hamm también viene en agosto a tocar con la Sinfónica Juvenil Philip Glass viene la Filarmónica de Israel Philip Glass viene hacia finales de año viene la Filarmónica de Bogotá el próximo jueves es una de las mejores orquestas filarmónicas que hay en Latinoamérica de las de Latinoamérica debe ser de las top sí, es una de las top sé que muchas personas que estudian en el conservatorio tienen un interés en ir a tocar con esa filarmónica o sea que va a ser un espectáculo interesantísimo pero a ver quizás cuéntanos cómo va la programación cómo que sigue la programación el teatro el gran teatro nacional es para empezar la casa de los elencos nacionales ¿no? o sea nuestros elencos nuestra sinfónica nuestro ballet nuestros coros el elenco nacional de folclor tienen ahí su espacio para sus presentaciones habituales a lo largo del año ¿no? y la verdad es que el nivel de nuestros de nuestros elencos este es bastante bueno y va mejorando cada vez más también en el uso de un espacio como el gran teatro nacional ¿no? a la par pues muchos promotores este privados asociaciones culturales los actores de la cultura habituales digamos de la ciudad están usando el escenario para atraer algún tipo de espectáculo que normalmente no hubieran venido en otras oportunidades ¿no? bien porque la capacidad del teatro que son 1.400 butacas te permite amortizar traer compañías este más costosas o bien porque los mismos artistas en sus requerimientos a veces te piden escenarios como este que tenemos ahora que ha podido recibir a un Placio Domingo a un Isaac Perman que puede recibir ahora a un Herbie Hancock a una a una filarmónica de Bogotá a una filarmónica de Israel ¿no? entonces está un poco combinado entre las presentaciones de los elencos nacionales y las propuestas de los promotores privados que también se acercan a presentarse al teatro ¿no? y en el Lago de los Cisnes bueno para la gente que quiere ir por ejemplo el día de hoy al Lago de los Cisnes ¿cuánto cuesta? ¿cómo puede ser para entrar? ¿a qué hora tiene que estar? las entradas se venden en teleticket la función empieza hoy a las 8 solamente los domingos cambiamos hacia las 5 y media para tener un horario más familiar empezamos muy puntuales eso sí o sea que se pide siempre que la gente calcule llegar por favor lleguen a tiempo a tiempo porque se quedan fuera se cierra la puerta se cierra la puerta y ya está el intermedio está muy bien además acostumbrar a eso sí hay que acostumbrarnos ya tenemos un teatro de primer mundo vamos a asumir algunos comportamientos que tiene por cierto un detalle muy interesante apenas entras al teatro nacional por alguna razón que espero que sea intencional pero si no está buenísima tu celular pierde cualquier tipo de señal entonces no recibes ninguna llamada y el espectáculo no es interrumpido por el molestoso sonido del celular que siempre ocurre interrumpe la señal que bueno no sé si es a propósito no es a propósito lo que pasa es que el edificio está construido con unos materiales y con una estructura para el tema acústico que sea casi perfecto que bloquea cualquier tipo de señal entonces estamos liberados de la molestia de cualquier celular desde el más antiguo hasta el más moderno y en tema de costos entradas más baratas la entrada más barata por ejemplo para el ballet para la sinfónica son 15 soles excelente 15 soles pero no en realidad me estoy confundiendo porque son 7 soles 50 porque un estudiante un jubilado paga el 50% en cualquiera de las zonas imagínate para ver este lago de los cisnes pagar 7 soles 50 para un jubilado es una cosa espectacular el teatro la verdad es que tiene una visibilidad estupenda desde cualquiera de los pisos y tiene una acústica que no se interesa en nada no hay esa diferencia de que no me mandaron a cazuela no 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 yo la verdad me suelo pasear y he visto espectáculos desde arriba y nos movemos para ver cómo se escucha cómo siente el público y la verdad que la acústica en el tercer piso en el segundo piso en el cuarto piso es extraordinaria excelente bueno desde 7 soles 50 ya saben amigos pueden ver una excelente presentación de nivel mundial en un local de nivel mundial este por solo 7 soles 50 invitamos a todos y a recuperar el teatro ¿no? a esas ganas por participar de la vida cultural por conocer y también este cultivarse quizás es una buena pregunta ¿no? ¿cómo ves la vida cultural del país o de Lima en todo caso ¿cómo la sientes? ¿no? tú que eres un gestor cultural ya de hace mucho tiempo ¿cómo ves la escena cultural limeña digamos para no hablar del país la demanda en todo caso bueno la verdad es que en los últimos 10-15 años el crecimiento de la oferta cultural es inmensa ¿no? no tanto así el consumo ¿no? o sea no en algún momento se habló de algún boom teatral que había y la verdad es que no es tampoco tan cierto ¿no? o sea sí tenemos mucho más oferta nuestros espectáculos tienen mucha más calidad pero el público este hay que insistir en llevarlo ¿el público es el mismo que se va de obra en obra? no va aumentando poco a poco pero tampoco es que todas nuestras salas estén con las localidades agotadas ¿no? pero es cierto que la calidad ha mejorado muchísimo ¿no? que lo que tenemos para ofrecer como gestores como artistas como salas tiene un nivel que no tiene mucho que envidiarle a otras capitales ¿no? ahora en el Gran Teatro Nacional ayer hemos cumplido un año de actividades justamente con el estreno del ballet y tenemos muchos y hay muchos espectáculos y la gente se va animando por la curiosidad de conocer el teatro porque le pasan la voz y le dicen oye yo nunca he visto un ballet pues mira anímate a verlo porque no es aburrido no es elitista vas a hacerlo cercano lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar llevando a tus padres lo vas a disfrutar llevando a tus hijos ¿no? y hacemos mucha campaña de llevar mucho público estudiantes también que normalmente no tendrían un acceso a este tipo de actividades pues para que también tengan un primer acercamiento que más adelante salga de ellos mismos la iniciativa de ir a un espectáculo musical o escénico ¿no? el décimo festival internacional de jóvenes bailarines se va a producir este eso fue ya lo tuvimos ya en junio sí 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 lo que tenemos a la vuelta de la esquina es el bueno el lago de los cisnes que le quedan una semana más de funciones las entradas están a la venta en teleticket el jueves está la filarmónica de Bogotá la próxima semana la orquesta sinfónica juvenil también tiene un concierto el jueves 25 y ya en septiembre que viene la temporada de invierno de la sinfónica nacional viene Gil Shaham este violinista que tiene un nivel como el de Isaac Perlman que va a tocar con la orquesta sinfónica nacional juvenil la filarmónica de Israel y vuelve en septiembre también retablo que ha sido el el exitazo de la temporada del elenco nacional de folclore o sea está surtidísimo el calendario vale la pena tenerlo en agenda bueno este Juan Carlos muchas gracias en realidad no sé si quieres hacer un comentario final una exhortación para el público y que visiten este pues este teatro que está acá enfrente de la granda animarles a venir al gran teatro nacional que aunque por fuera o sea es un teatro muy caro lo que ha costado lo que nos ha costado a todos los peruanos pero que las entradas son muy asequibles para todos a disfrutar a ir con la familia las entradas se venden por lo general casi todos nuestros espectáculos en teleticket sino en la misma taquilla del teatro y animarse pues a venir a a tener una experiencia a ver a nuestros elencos nacionales y aprovechar de ver a estos artistas internacionales que nos visitan así es apoyemos a nuestra escena nacional no se olviden el lago de los cisnes del corógrafo español fernando hurtado con la participación especial de la orquesta sinfónica nacional viernes sábados y martes 8 pm domingo 5 y media de la tarde una semana más queda tiempo desde 7 soles 50 desde 7 soles para jubilados y estudiantes francamente si no van a verlo si está en nada está en nada y para que no esté en nada nos vemos el sábado que viene y este miércoles no se olviden si no estás en nada si no compras miércoles de política dos solcitos dos solcitos y el sábado que viene otra mirada radio chau